Estamos ya a un quórum decente, yo diría. En todo caso, como estamos grabando sesiones, si os parece podemos ya dar inicio a esta sesión sobre experiencias españolas que idealmente se iba a llamar en principio festivales programados en verano y en otoño, intentando ofrecer una visión retrospectiva de qué es lo que ha pasado en estos últimos seis meses, pero se pensó en la posibilidad también a instancia de lo que proponía Patrick Alfaya, que inicialmente estaba también previsto que estuviera en esta mesa, pero bueno, por estas contingencias de agenda de última hora que no va a estar, él proponía la mirada al futuro, ¿verdad? Es decir, qué hacemos el día después de la pandemia, cómo podemos salir de esta crisis y un poco estrategia para ese aterrizaje que todavía no hemos llegado a él o al menos no totalmente, ver de qué forma podemos aterrizar y restablecer contacto con viejas prácticas, ¿no? Creo que esa doble perspectiva de pivotaje hacia atrás y hacia adelante puede ser interesante y por mi parte pues nada más agradecer la presencia de todos vosotros, sé que estáis con agendas muy complicadas a distintos niveles con esta multitarea digital que ahora nos ha tocado en estos tiempos pandémicos, o sea que el agradecimiento por parte de la organización es doble y por mi parte nada más, cuando quieras Oriol podemos dar comienzo con la mesa, gracias. Pues muchas gracias Javier, gracias también a la universidad por esta idea y a Raquel y a ti por la organización porque al final durante cuando estalló la pandemia nos conectamos de forma innata, inmediata y en formatos diferentes y esto nos ayudó a escucharnos, a compartir, a poner dudas en común, respuestas en común, respuestas en común y hacerlo sistemáticamente y hoy esta mesa redonda también nos permite actualizar, o sea que también será útil para los mismos ponentes porque nos permite actualizar experiencias y hacerlo en un foro académico pues también tiene su sentido, lo decíamos ayer en el marco de Úbeda y Baeza y al vernos de nuevo no podemos sino recordar a Diego Martínez por esta proximidad y por el hecho de que nos ha dejado pues de forma tan tan inesperada y recordar su entusiasmo y su pasión por los festivales y por la música ¿no? Patrick sugería muy bien que habláramos del día después, en estos tiempos hemos reclamado que la cultura es esencial, la música es esencial, no somos un algo de más a más, no somos para cuando las cosas van bien, precisamente el espíritu necesita de la cultura y de la música para vivir, para sobrevivir, no entendemos, lo decimos así, la vida sin música y sin festivales, los que creo que los que estamos en esta mesa nos dedicamos a esto por pasión, sencillamente y si no existieran festivales nos los inventaríamos de forma que no entendemos eso, la existencia sin que hay estos espacios de creación ¿no? y lo decíamos ayer al abrir el curso, los festivales somos libertad, somos creación y esto es muy importante recordarlo ¿no? y más en un marco como el de Baeza donde el patrimonio monumental pues se une también con la música y es una expresión de un activo muy europeo además que también nos lo gusta reivindicar que también queremos poner en valor ¿no? algunos de los que están en esta mesa que ahora voy a presentar pues han podido hacer festival de un modo, otros de otro modo todos hemos hecho manifestación artística y en esto pues hemos tenido pues un cierto coraje ¿por qué no decirlo? lo hemos hecho con mucha prudencia también porque queríamos manifestar que somos espacios seguros tanto auditorios como escenarios y esto es lo que vamos a compartir con una mirada al futuro que vuelve a ser incierto porque pensábamos que superada esta primera edición COVID la segunda sería más certera y hay días de todo que piensas que sí, hay días que piensas que no, vamos a compartir todo esto y posibles luces que nos ayuden a programar ¿no? nos acompañan en la mesa cuatro directoras directores de festivales Luz Calvo director del Festival Internacional Camino de Santiago Montse Faura directora de la Música de la Música de la Mongrí que celebra este año aniversario, ahora nos contará Valentina Granado directora del Festival Internacional de Música de Santander y Javier González Pereira director del Festival Ibérico de Música de Balacor daros la bienvenida y yo creo que vale la pena que cada uno ya empiece diciéndola y presentándose y explicando cómo está viviendo el día de hoy porque nos ayudará a situarnos los problemas que tenemos en mente hoy, un viernes del mes de diciembre no sé, Montse, ¿te animas? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buenos días a todos! Bueno, yo en primer lugar quería decir que yo no estaba no formaba parte de esta mesa, estoy sustituyendo la baja de nuestro compañero Patrick lo siento Raquel Andueza lo siento Raquel Andueza porque ya tenía como muy adentro la participación de la mesa redonda final pero aquí estamos, estamos para lo que haga falta a ver, para introducir en esta idea que planteaba Oriol introducimos en qué punto el Festival de Torroella se encontraba y qué ha pasado y así nos referenciamos todos el Festival de Torroella este año celebra su 40 aniversario 40 años que llevábamos dos años preparando la programación porque era un momento especial y con la pandemia nos hemos encontrado con cuatro reprogramaciones es decir, la primera la que estaba prevista la segunda decidimos no hacer nada en el mes de marzo-abril por la situación, pues no sabíamos tampoco cómo reaccionarían las instituciones lo que se sería permitido, lo que no, todo era muy nuevo para tomar decisiones, entonces dijimos bueno, pues cancelamos el festival el 40 aniversario, lo pasamos al 2021 luego vino un tercer escenario de reprogramación en esa idea de lo que estaba permitido o lo que se veía que estaba permitido en la primera vez de escalada que fue que el festival se haría todo virtual y a través también de los medios de comunicación y televisiones y el cuarto escenario que es el que realmente acabó pasando fue buscar esta relación híbrida que la mayoría hemos ido creando en esa versión híbrida, dentro de lo que es la propia programación del festival también estaba previsto hacer una exposición que recogía a lo largo y a lo ancho a los 40 años de trayectoria del festival para hacer una exposición pues hace falta mucha antelación a nivel de idea y conceptualización de toda la documentación del festival y hay un apartado que es toda la preproducción que quedó encallada justo en el mes de marzo a abril por lo cual veíamos inviable que la exposición se podía llevar a cabo ¿qué hicimos? aprovechar toda la documentación introductoria que referenciaba el contexto del festival y que en 6 semanas un documental sobre la historia del 40 aniversario del festival después 40 años este documental lo hicimos todo a través de la plataforma Slack con todo el equipo técnico de audiovisual que entre nosotros nunca nos habíamos visto y no nos hemos conocido aún entonces creamos un documental en 6 semanas todo a nivel de transferencia virtual a través de esta plataforma se estrenó el 23 de julio que es el día que empezó el festival el primer concierto del año 1981 y a partir de allí pues hicimos 5 conciertos tanto presenciales como virtuales en directo como lo que es el montante de lo que estaba previsto a la realidad era como decir bueno pues ahora será como un medio festival un 39.5 al final llegamos a la conclusión de que nos tomamos todo el año para celebrar este 40 aniversario es decir hasta el verano 2021 nos tomamos toda esta trayectoria para ir produciendo actividad y conciertos a medida que la situación lo fuera permitiendo es así que dijimos bueno pues entonces agarramos la exposición y la hacemos como hilo conductor de todo este año por la cual cosa la semana que viene el 11 de diciembre el fin de semana que viene empezamos el primer movimiento de la exposición la exposición la hemos dividido en cuatro movimientos tema sinfónico el primer movimiento andante con moto invierno pasa alrededor de este aniversario de los 250 años de Beethoven y lo hacemos con Ansel Viola que es un músico torroyense que da la bienvenida a Beethoven y lo hacemos a través de tres conciertos con las colonias de Montserrat que van a interpretar Ansel Viola y van a Julià y luego damos la bienvenida a través del cuartel Casals a unos cuartetos de Beethoven y después a Marco Mezquido con este Beethoven collage y esto es... habrán conferencias y esto estará girando alrededor de este primer movimiento de la exposición y la exposición pasa en diez puntos de Torruella en diferentes momentos del año hasta desembocar al 2021 al final del 2021 y así con este parado es lo que hemos llegado a configurar a marcha forzada y muy rápidamente trepidosamente muy rabiosamente y muy creativamente pues este cuarenta aniversario gracias gracias Montser a Luis que nos cuentas hola muy buenos días que tal estáis todos Luis nos acogió bueno en FES Clásica que ahora explicaremos lo que es hace unas semanas en Panticosa y desde entonces no nos veíamos así es bueno ya hemos hablado de esto pero para los que efectivamente como decía no están en FES Clásica nosotros finalmente pudimos hacer más o menos el festival no exactamente como estaba previsto pero sí bastante ¿no? ¿qué hicimos? pues fue reordenar la programación evitando aquellos grupos que tenían que venir de lugares que no sabíamos a ciencia cierta si van a poder hacerlo por cuestiones de que los aeropuertos estuvieran cerrados etcétera y por tanto reordenar la programación y hacerla en los sitios que estaban previsto ¿qué problemas se plantearon? pues evidentemente como bien sabéis la reducción bastante grande de los aforos porque sabéis que nuestro festival se hace en iglesias en templos en lugares histórico-artísticos por los que transcurre el camino de Santiago a su paso por Aragón por tanto iglesias que fueron reducidas a una tercera parte aproximadamente de su aforo lo que conllevó pues que gran parte del público que habitualmente pues claro pudiera hacer se utilizó lo que hemos venido utilizando todos para intentar suplir esto que es el famoso streaming o retransmisión también del concierto por streaming para poder llegar a aquellos que habitualmente nos vienen a ver presencialmente y no podían hacerlo ¿no? lo del streaming pues bueno como bien sabéis pues aparte de que no es lo mismo pues improvisarlo como a veces se improvisó pues dio problemas por ahí está Raquel y hay artistas que lo saben en tanto en cuanto quizás a veces nos lanzamos a hacerlo en ocasiones con una cámara y no quizás en las mejores condiciones pero yo creo que la edición de este año ha sido una edición de supervivencia ¿no? de decir Oriol lo decía antes la cultura es esencial había que estar ahí quizás nosotros como festival contamos de una contamos con una ventaja importante ¿no? que al ser un festival enteramente público pues puede realmente hacerse sin tener en cuenta si hay ingresos o no hay ingresos de taquilla en este caso por ejemplo etcétera etcétera ¿no? cosa que yo sé que muchos otros festivales que dependen de asociaciones de fundaciones de empresas pues no pueden planteárselo fue por eso que sí realmente pensábamos que había que hacerlo por dos por dos cuestiones fundamentales en primer lugar eh por nuestro público pero también por los artistas ¿no? en el sentido de de que de repente estaba todo parado y que hubiera algunas ventanas algunas puertas que se les abrieran yo creo que era importante no solamente para los artistas los cantantes los músicos sino también para todo tipo de empresas auxiliares que hay por ahí las gentes que hacen producción eh las mismas gentes de vídeo etcétera etcétera que aunque evidentemente un festival no les va a salvar la vida pero si es una eh que éramos una una piedra más en este en este saco ¿no? para ir llenando ¿no? por tanto esta fue la experiencia la experiencia funcionó muy bien yo lo dije creo que en Panticosa el público estaba súper agradecido eh yo jamás en la vida había recibido tantas eh gracias merecidas de la gente eh porque realmente sí que vieron que había habido un esfuerzo organizativo que a veces no había que haber hecho ¿no? desde enumerar las iglesias eh hacer un listado exhaustivo de los asistentes para localizarlos en caso de que hubiera habido algún problema que en veinte conciertos no los hubo con lo cual efectivamente la cultura sí que parece que es más segura de lo que algunos piensan etcétera etcétera ¿no? y ya lo demás que nos preguntaba Oriol es un poco ya de rapel ¿no? de magos ¿no? el futuro yo el otro día hablando con los responsables de la Diputación de Huesca pues planteaba que vamos a ponernos en lo peor quiero decir ya hemos pasado por la experiencia del año pasado ojalá no haya que volver a pasar pero cuanto menos sabemos que podemos mantener esta llama en las condiciones del año pasado por el público por los artistas por la gente que está viviendo en cierto modo de esto aunque evidentemente no va a vivir solo con un festival pero que sea por lo menos una ayuda ¿no? y esta es un poco un poco la perspectiva pues sabes incierta como dice Oriol un día te levantas y dices bueno la vacuna el otro día al día siguiente te dicen no pero la vacuna no sirve solo ¿no? etcétera o sea no sabemos exactamente cuál va a ser el panorama pero yo pienso que cuanto menos estaremos como el año pasado ¿no? con reducción de aforos etcétera etcétera ojalá no sea así y estemos mejor y por tanto nosotros que además el año que viene celebraremos también un aniversario el 30 pues estamos trabajando bueno con ilusión pues para poder realizarlo cuanto menos como el año pasado pero esperemos que sea bastante mejor sí digamos que nos ya lo éramos pero nos estamos haciendo expertos en manejar la complejidad para decirlo suavemente gracias Luis yo creo que de Huesca nos vamos a Cantabria a Santander para que Valentina nos cuente también pues que tiene en mente a día de hoy como fue este verano luego entraremos por focos pero una primera visión de estados de ánimo bueno el festival de este año en la línea de hemos estado en la línea de lo que hablaba Luis nosotros la verdad es que dentro del festival en ningún momento digo no hemos tirado la toalla hemos pensado siempre que teníamos que hacer algo y vosotros ya sabéis porque hemos hablado de esto más yo pensaba en una responsabilidad múltiple por una parte una responsabilidad hacia la historia del festival nosotros en 2021 el festival cumple su septuagésima edición setenta por otra parte hacia el público que efectivamente después de unos meses tan duros de confinamiento de todo el mundo metido en casa pensábamos que necesitaba asistir a conciertos en vivo y por otra parte hacia las personas que trabajan en el festival tanto los artistas que lo necesitaban económicamente por supuesto porque el corte de la actividad fue brutal fue brutal de un día para otro de repente cancelarse todo pero también porque estar ensayando en casa para un músico yo creo que no es suficiente necesitan también el contacto con el público igual que el público necesitan los conciertos los artistas los necesitan también y pensando en esto tuvimos algún momento complicado pero por parte de algunas de las instituciones concretamente la Consejería Cultural del Gobierno Cantabria en un momento dado anunció públicamente que desaparecía la subvención al festival dando por hecho que no se podía hacer esto hizo que se convocara un patronato de urgencia y en el patronato se decidió que por suerte pudimos defender nuestra postura de que había que hacer festival y encontramos apoyo encontramos un apoyo importante en el INAEM que ha estado siempre preocupado por la actividad de los músicos encontramos también apoyo en el ayuntamiento y finalmente bueno se pudo convencer digamos a esta parte más escéptica lo que sí estaba claro es que teníamos que replantear el festival nosotros teníamos el festival completamente cerrado preparado para presentar el día 17 de abril por supuesto esto hubo que cambiarlo la parte de los marcos históricos que es la parte que es más como el festival de los Pirineos ¿no? en iglesias centrado más bien en la música antigua y con una presencia de grupos españoles que hemos ido trabajando mucho en los últimos años hasta que se ha convertido prácticamente en un festival más de música antigua esa parte del festival de Santander en la que van pasando todos yo creo tenemos como como una especie de tarea sistemática ¿no? de que todos estos grupos todo este fenómeno tan importante que se ha producido de la proliferación de grupos españoles que trabajan la música antigua y el barroco todo este repertorio con seriedad tanto en su aspecto interpretativo como en en los programas con recuperación patrimonial esto nos parecía importantísimo y esto pudimos mantenerlo prácticamente como estaba previsto algún concierto porque los ayuntamientos dependemos ahí también de los ayuntamientos entonces algunos no no veían claro celebrar este tipo de eventos y entonces algunos lo reprogramamos lo llevamos al palacio de festivales en Santander y de hecho solo dos conciertos cancelamos con lo cual por esa parte muy bien reducción de aforos por supuesto pero la gente respondió muy bien tomamos todas las medidas necesarias y la otra parte la del palacio de festivales que es digamos la parte más internacional y de mayores dimensiones es la que se veía más comprometida con las condiciones de la pandemia por una parte no podíamos meter plantillas como las que estaban previstas de 90 100 músicos en el escenario se hacía completamente imposible tampoco tampoco podíamos tener el aforo de 1.500 1.600 personas con lo que eso supone de ingresos de taquilla y luego otra parte importante eran los traslados internacionales pues de las primeras cosas que se cayeron fue que teníamos por ejemplo la orquesta de Melbourne es que era absurdo pensar en que eso se pudiera hacer así que eso fue lo que replanteamos llevando algunos de los grupos que iban a participar en los marcos al escenario grande y contando con orquestas españolas redujimos el número de conciertos porque porque también tuvimos una reducción presupuestaria la taquilla por supuesto para que os hagáis una idea el año anterior la taquilla fueron algo más de 700.000 euros y este año han sido 200.000 o sea la reducción es brutal y los ingresos de las administraciones pues también por todo esto que os comentaba antes también se han visto reducidos pero hemos hecho festival igual que decía Luis muchísimos agradecimientos que yo creo que estábamos simplemente cumpliendo con nuestra parte porque hay que decir que todo el mundo ha cumplido con su parte desde el equipo del festival a las empresas que colaboran los artistas con una flexibilidad de agradecer y el público ha sido muy emocionante eso también hay que decirlo la vuelta a los escenarios después los festivales hemos sido pioneros digamos en la vuelta a la actividad empezó el real en julio con aquellas traviatas pero pero después hemos sido los festivales un poco abriendo camino en muchas cosas abriendo camino incluso en cosas como los protocolos nosotros una parte importantísima del trabajo ha sido cómo entra el público cómo sale cómo se sienta cómo por ejemplo lo de decidir que hacíamos programas de una hora sin descanso para evitar momentos de aglomeración hemos trabajado mucho creo que todos para generar espacio seguro y esto está teniendo su respuesta en que quitando excepciones tremendas parece que esta idea sí que está calando que la cultura los espacios culturales son lugares seguros para el año que viene creo también como decía Luis que vamos a tener bastantes limitaciones que el escenario va a tener más parecidos con este año de lo que de lo que preveíamos justo antes del verano que es muy yo veo muy probable que tengamos restricciones de aforo veo muy probable que tengamos también restricciones en cuanto al a qué podemos poner en el escenario porque habrá que mantener igual las distancias eh vamos a tener una reducción de ingresos de taquilla creo creo que según en qué formatos y en qué aforos no es fácil que la gente que la gente vuelva a llenar yo no sé cuánto vamos a tardar yo no veo en un plazo cercano otra vez una sala con 1500 personas sentado uno junto a otro ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero no lo veo entonces creo que eso nos tiene que hacer cambiar no en la calidad ni en la cantidad pero sí en la dimensión digamos de lo que vamos a ofrecer y tener también una perspectiva económica diferente es decir no podemos gastar en un concierto una cantidad que no se corresponda con el número de espectadores al que va dirigido ¿no? o sea que hay una serie de limitaciones que creo que nos estamos poniendo nosotros mismos pero que van encaminadas a hacer viable eh la realidad del año que viene que tenemos que ser realistas y que tenemos que ser prudentes y que tenemos que ser prudentes gracias ya me he enrollado mucho ya no sé no no has tocado puntos que ahora entraremos muy interesantes nos vamos antes a Extremadura al amigo Javier director del festival en Badajoz para compartir cómo estás viviendo estos momentos Javi ¿qué tal Lurión? buenos días buenos días a todos en primer lugar agradecer el trabajo fantástico de de Javier de Raquel y de la Universidad y del festival para hacer este posible este encuentro en donde reflexionar sobre sobre el futuro pero también sobre el pasado con respecto al festival ibérico de música de Badajoz este año celebramos la edición número 37 y es cierto que nuestra actividad no sólo estaba en el espacio-tiempo no sólo estaba circunscrita al mes de mayo que es cuando el festival se realiza el festival tiene como matriz a la Sociedad Filarmónica de Badajoz que es un poco la que rutina todos los festivales y que hacemos no sólo este festival sino también hacemos un ciclo de música contemporánea hacemos un festival de música antigua y sacra un ciclo de música de cámara es decir, una actividad muy diversa uno de los primeros problemas que tuvimos uno de los primeros encontrados fue directamente el festival de música antigua y sacra que se realiza en marzo y que se va a presentar bueno, creo que el día antes o el día después no recuerdo cómo fue en el espacio-tiempo pero se va a presentar justo el día después o dos días después de la declaración de la pandemia y nada, la verdad que en ese momento Santiago Pereira el coordinador de ese festival en un tiempo récord consiguió reprogramar todos los conciertos todos los compromisos que se habían adquirido con los grupos que vinieron a ese festival para el mes de septiembre y en septiembre tuvimos nuestra primera experiencia con la música en directo a la que volvimos el festival se realizó con un éxito increíble y con bueno, con muchísimo cuidado ¿no? es un festival que se realiza únicamente en aforos de iglesias también es verdad que las iglesias han tenido esta facilidad un poquito no sé digamos que curiosa acerca de las afluencias y los aforos porque los espacios se contabilizan de otra forma que los teatros y lo pudimos solucionar fantásticamente no hubo ningún problema ningún contagio es decir todo corrió de la mejor forma posible el festival ibérico pasó como como decíamos de mayo a a un a un a final de octubre principio de noviembre y mitad de diciembre ¿por qué ocurrió esto? porque desde el festival tanto del de música antiga sácara como del ibérico consideramos que era vital importantísimo mantener el compromiso con los grupos programados esto es hubo grupos como el ensemble que cierra el festival ahora el 16 de diciembre que no tenía otra fecha posible prácticamente en esos dos meses porque le habían cancelado muchísimas cosas había reprogramado y bueno por los compromisos eh artísticos y familiares de cada uno de los miembros del grupo era imposible eh juntarlo a a la a la inauguración del festival que fue el 29 de octubre con la orquesta de Extremadura entonces decidimos bueno pues que era más importante mantener el compromiso mantenerla eh poco este este sí bueno es como que eh pensábamos que era mucho más importante eh antes que mantener la unidad del festival pues que los grupos se hubieran reconocido y el esfuerzo que que realmente que que les hemos pedido ¿no? eh entonces el festival se inauguró el 29 de octubre con una propuesta que era completamente diferente de lo que estaba programado la orquesta de Extremadura iba a inaugurar el festival en mayo con un programa a Mahler eh y decidimos en base a a a un poco a una reflexión acerca de los contenidos digitales nos planteamos una de las opciones que que se transmitirían los conceptos en streaming y pensamos que bueno que el asunto de los contenidos digitales de los que luego quizá hablaremos porque es uno de la de los de los de los de los de los de los festivales eh quizá la gente la experiencia en directo se está valorando muchísimo más ahora porque nos estamos dando cuenta que el contenido digital eh bueno a veces eh no tiene la repercusión que se espera es decir nosotros eh programamos un concierto le ponemos el streaming ponemos todos los medios y luego hemos tenido experiencias que nos demuestran que el visionado de ese contenido en streaming son muy por debajo de lo de lo esperado teniendo en cuenta que lo puede cualquier persona en el mundo ¿no? entonces pensamos que lo que la gente quiere en realidad y lo que la gente se espera en un en un en un contenido de streaming son contenidos muy originales y propuestas eh que sean estrenos o directamente producciones propias cosa que en los festivales grandes quizá es muy fácil pero para nosotros siempre ha sido muy difícil ¿no? entonces de un de una propuesta eh en la que se iba a inaugurar con cuarta de Maller y con y con y con y con un formato por así decirlo eh clásico ¿no? una soprano extremeño como es eh eh Carmen Soli pero clásico pues pasamos a una un espectáculo de zarzuela de producción propia que se llamó el payaso y la estrella eh vinculado en torno a las figuras de sorozabal y de Morono Torroja con una selección de 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 números de sus zarzuelas de las conocidas y de las menos conocidas y con un espectáculo armado a través de los textos de de Susana Gómez de una dramaturga con un actor el cual bueno pues además de de Carmen Soli le unimos a la voz de de David Menéndez barítono y con dos chicos jóvenes dos un espectáculo el dúo cómico por así decirlo de cantantes extremeños se armó un espectáculo que ha sido de las experiencias más satisfactorias en todos estos años del del festival del del festival entonces hicimos un poquito de la de la necesidad una una virtud pasamos de una cuarta de Maller un espectáculo de zarzuela que fue un verdadero éxito con una bueno llenamos el aforo que se nos permitió en ese momento del palacio de de congresos Y yo no recordaba una repercusión tal en una propuesta del festival. El festival del año pasado vino Jonde y estrenó Consagración de la Primavera de Stravinsky en Extremadura y recuerdo que no tuvo la misma repercusión, es decir, no hubo tantísima... no se montó tanto alboroto. Entonces, consideramos que en ese aspecto hicimos una reflexión que yo creo que acertamos y que lo que venga el día de mañana, si es contenido digital o si no, teniendo en cuenta también un poco la sobredimensión que hablaba Valentina de los espectáculos, deberá estar muy bien hilado. Deberíamos hacer una reflexión muy profunda porque tendremos muy pocas oportunidades de hacer cosas grandes y tendremos muy... quizá los medios serán bastante menores, teniendo en cuenta que la respuesta de la taquilla será también menor y debemos ser muy creativos. Yo creo que hay que ser creativos en las formas, ¿no? En desarrollar nuevas maneras de transmitir el contenido digital, pero también debemos ser muy creativos con lo que estamos ofreciendo porque la gente, por un lado, no va a correr el riesgo de tener problemas y luego en la selección de lo que asistan, debido al tema de lo que comentaba de los contenidos digitales, va a ser muy importante. Entonces, bueno, en líneas generales, el desarrollo del festival ha sido muy satisfactorio, el resto de conceptos funcionaron muy bien y nada, deberemos tener en perspectiva lo que ha pasado en este año porque lo que vendrá este año que viene será muy parecido, pero sin embargo ahora tenemos la experiencia de este año que yo creo que nos ayudará a adaptarnos a lo que vendrá. Entonces, nada, bueno, un poco expectante con lo que nos podemos encontrar este año o este año que viene. Gracias, Javi. No solo un minuto para introducir FES Clásica para quien no nos conozca. FES Clásica es la asociación que reúne los festivales de lo que llamamos música clásica en España. En este momento somos 36. Está aquí Marta Barretchen Guren, que es nuestra coordinadora y también Alma Mater, que es la que hace de motor de todo lo que hacemos, junto con todos los festivales, evidentemente. Si tenía sentido una unión de festivales con la pandemia lo ha cobrado más, por lo que decíamos de poder compartir pues cómo vamos a salir de esta. Lo decía Valentín, ha sido un año de muchos protocolos de interlocución con las administraciones públicas para, pues, garantizar que somos festivales seguros. Y sabéis que tenemos unos circuitos en marcha, en funcionamiento desde hace años. Este año les hemos dado más visibilidad a través de una ceremonia de entrega de los premios. Bueno, para poner en valor que con la que está cayendo, pues, seguimos adelante. Y, al final, nuestro objetivo este año como asociación ha sido que en el 2021 no falte nadie de los que estábamos en el 2019. Ver de qué forma podíamos arropar para que, en el momento de pasar lista, pues, estemos todos. Básicamente sería el objetivo principal, ¿no? Entonces, antes de entrar a desgranar temas, digamos, muy prácticos que creo que interesa compartir, yo pediría un flash corto y rápido de si creéis que el COVID ha transformado la identidad de los festivales o de la función de los festivales en la sociedad. Es decir, en el 22 o 23, lo que la sociedad al mundo esperará de nosotros es diferente de lo que esperaba en el 19. Es un poco metafísico, pero, bueno, creo que vale la pena. Si tenéis algún flash sobre esto, ¿quién se anima? Bueno, empiezo. Yo creo que la palabra clave ahora mismo es incertidumbre, ¿no? Lo lleva siendo todo el año y es incertidumbre en todos los sentidos, abarca a todo. Y una de las cosas es esta, ¿qué va a pasar? ¿Qué papel tenemos que jugar? Me parece complicado porque tampoco estoy muy segura de qué papel hemos jugado este año. Dentro de lo que llamamos el sector, sí entiendo que hemos sido como el oasis al que se ha llegado después de una travesía del desierto. Eso creo que ha sido muy claro. Todos los festivales que hemos tenido actividad lo hemos percibido así. Pero ahora ya ha empezado la temporada, las temporadas, que están además sufriendo parones, tiras y aflojas, con irregularidad también y con incertidumbre. No sabemos qué va a pasar el año que viene, no sabemos qué papel tenemos que jugar en el futuro. Pero sí creo que es nuestra obligación hacer una reflexión sobre esto. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que en FES Clásica estamos yendo un poco hacia ahí, ¿no? Y esto que ha faltado en los últimos años, en las últimas décadas quizá, que han sido de crecimiento, 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 proliferación, quizá sin pararnos a pensar esto que hacemos, para quién es, a quién va dirigido, qué sentido tiene, qué papel jugamos en la sociedad. Creo que es muy importante que nos paremos a pensar. Y corremos el riesgo, como el año que viene se presenta también complicado, corremos el riesgo de que esta especie de carrera por la supervivencia, lo mismo que antes era una carrera por el hipercrecimiento, esta carrera por mantenernos a flote nos impida pararnos a pensar. Y me parece que tenemos que establecer mecanismos para poner en común ideas y para explorar qué está pasando en otros sitios, no vivir encerrados en una burbuja. Ver tanto qué está pasando fuera de nuestro ámbito geográfico como fuera de nuestro ámbito de actividad en la sociedad en general. Muy interesante esto de estar en un crecimiento continuado y en un boom en el que estábamos. Volveremos a ello. Monche Fabra ha levantado la mano muy educadamente. Sí, respondiendo a esta pregunta que haces Oriol de la identidad. Yo creo que las identidades se construyen delante de las adversidades y de las situaciones. El Festival de Torroya, por ejemplo, ha tenido muchas adversidades en 40 años y ha tenido que confrontarse con muchas realidades diferentes. Entonces, yo creo que la identidad se construye como la del ser humano y esta es una adversidad más que va a construir una identidad o que ayuda o que va creciendo en la identidad propia del festival. Por una parte, como disciplina artística, es de las pocas disciplinas artísticas la música que necesita de esta triada del compositor, sobre todo en los clásicos, del compositor quien escribe la obra, del intérprete, que es el mediador, y del público. Entonces, esta identidad y esta realidad es siempre la misma. Esto no varía. Pero sí que allí hay que añadir altas dosis de realidad, de creatividad y de sostenibilidad delante de esta adversidad que a todos nos incumbe. Yo tengo esta imagen constante, no sé si es porque soy marinera, de este mar abierto que tú el barco es el festival y tienes tu tripulación. Lo que pasa es que viene un temporal, tú tienes allí el objetivo, el puerto donde llegar y delante de la adversidad pues tendrás que ajustar las velas constantemente. Llegarás muy cansado seguramente y tendrás que jugar estrategias nuevas, diferentes, que funcionarán y otras que van a ser como frustrantes. Lo que decía nuestro compañero de Badajón, es decir, el tema de cuáles son nuestros públicos y los tenemos muy identificados. Es un público que está a merced de lo virtual o está capacitado o tiene las herramientas o está acostumbrado a lo digital. Y aquí también tenemos otro diálogo de reflexión. Pero yo creo que la identidad, respondiendo a esta pregunta, Oriol, se va construyendo. O sea, no es que la cambies, es que la estás construyendo y delante de lo que te va pasando en la vida, en la vida del propio festival. Gracias, Monse. Luis. Sí, sí. Yo querría ser un poco también positivo. Yo creo que estás un poco con la obligación de hacer cosas para los demás. Tenemos que dar una visión de positividad en el sentido de que, bueno, efectivamente, este año a lo mejor también es difícil pero todo el mundo dice y los alemanes, yo leía cosas de Alemania que ya decían que hasta el 22 los festivales no serían como eran. Con lo cual, a lo mejor nosotros nos creímos mucho esta famosa desescalada y esta grandiosa tontería llamada nueva normalidad. Yo no quiero una nueva normalidad. Yo quiero la normalidad que había. Y por tanto, como yo me imagino que mucha gente y por tanto mucha gente poco a poco, cuando esta normalidad nueva, no, la de antes, volverán a ser públicos como lo eran. Yo creo que debemos de ser, en este caso, bastante optimistas. Yo creo que vivimos en un mundo de la inmediatez y de la... Hemos vivido en el mundo de la inmediatez y de la seguridad. Y cuando no tenemos seguridad, no estamos preparados. No estamos preparados para, ya no digo improvisar, pero para ir cambiando de acuerdo a las circunstancias. Yo por eso antes decía que yo a mi diputado, a mi jefe le decía pongámonos en lo peor porque ya lo hemos pasado, no lo peor, ¿no? Todo lo que vaya mejor será positivo, ¿no? Y yo estoy seguro que si es malo este será el último año malo, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que como estamos, digo, estamos acostumbrados a esta inmediatez y estamos acostumbrados a que el hombre lo domina todo, esto nos ha pillado un poco por expresa, ¿no? Yo que soy medievalista estudié lo de la peste negra, en 1848, estas cosas, ¿no? Y nos parecía que esto era imposible que volviera a ocurrir en el siglo XXI que éramos tan listos que esto que es virtual hace que estemos ahora, pero todos sabemos que esto no es lo que queremos, ¿no? Yo me quiero meter con la señorita Valentina pero en persona, así no me gusta, ¿no? Aunque también nos podamos meter uno con el otro, ¿no? Pero no es lo mismo, por tanto, esta cosa que estamos inventando y que nos parece muy bien y el streaming y todo esto, yo creo que aunque podamos seguir haciendo cositas en streaming, lo importante yo creo que es volver a vernos y es el calor humano tanto en las relaciones personales como, por supuesto, en la música, Montse lo decía, hace falta un intermediario, ¿no? Que es el intérprete, ¿no? ¿Para qué queremos hacer festivales solo por streaming? Ya están los discos, ya están los vídeos. Como bien decía el compañero de Badajoz, a no ser que sea para estrenos absolutos, pero a continuación dejará de ser estrenos absolutos, ¿eh? Y no podemos estar haciendo estrenos absolutos todos y cada uno todos los días. Por tanto, yo sí que lanzaría un mensaje de esperanza de decir, bueno, en el caso de que este año sea malo o no sea tan bueno como nos gustaría, va a ser el último, ¿no? Este tiene que ser nuestro objetivo y, por tanto, seguir ahí diciéndole a la gente, oye, que los que habéis vendido no os ha pasado nada, habéis seguido disfrutando, hagamos el último esfuerzo, que la luz se empiece a ver al final del túnel y que se vaya al carajo la nueva normalidad y que venga la vieja, ¿eh? Que a veces los viejos, aunque seamos viejos, pues también somos interesantes. Gracias, Javi. ¿Cómo lo ves tú? No, pero creo que me pidió permiso primero, pidió la palabra a la vez. Sí, vale, no, pero sí acabamos la ronda y luego pasa a Valentina. No, solo una cosa, es que es para contestar una cosa de Luis. Por alusiones, venga. No, lo único, es que me estoy preocupando porque es que estoy de acuerdo con Luis en casi todo lo que dice, la verdad. Creo, yo también creo que... Y esto es raro, Luis, reconocelo. Nos estamos haciendo bien todos los dos. Estás haciéndote una persona seria y de futuro. No, no estoy de acuerdo en una cosa, que no estábamos preparados para el cambio y que la verdad es que creo que ha sido sorprendente la capacidad de reacción de todo el mundo. Pero en lo demás estoy de acuerdo y creo que somos de los pocos disidentes en lo que se refiere al streaming, porque todo el mundo está encantado con el streaming y con esto. Creo que tendrá que volver, las aguas tendrán que volver a su cauce. no podemos vivir en pantallitas viéndonos las caras así, efectivamente. No solo nosotros para reunirnos, sino yo creo que tenemos que reivindicar muchísimo el valor de la música en vivo y veo un cierto peligro de que eso se nos olvide. Cegados por la alegría del streaming y no es comparable a nada la emoción de un concierto en vivo, a nada. Yo creo que eso no podemos perderlo de vista nunca. Por eso me parece importante lo que decía Luis. Lo siento tanto estar de acuerdo pero... Bueno, bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos tenido una experiencia muy parecida este verano. Yo también alegro, yo también alegro. Sí, yo creo que hay cierto consenso acerca del asunto del streaming de los contenidos digitales. No obstante, bueno, hay también una cosa en la que quizás no estoy de acuerdo contigo pero es la cuestión de que aspiremos a volver a la vieja normalidad porque eso yo creo que no va a ocurrir. No va a ocurrir a corto, medio plazo y vuelvo a decir hay que ser muy creativo. Obviamente hay ocasiones, hay contextos en los que será prácticamente imposible. Nosotros ayer tuvimos uno de los conceptos del ciclo de música actual y teníamos un estreno de Jesús Torres y Badajoz se encuentra creo que en fase 3, fase 2 plus, no sé muy bien porque cada vez cambia el tema de las fases y ahora mismo en Badajoz no se pueden realizar conciertos con público, era imposible. Teníamos un grupo que venía de Guarda, de Portugal, que hacía este estreno de Jesús Torres en cargo de la Sociedad Pilarmónica y la única solución posible fue hacerlo en streaming. Ayer se vio en el canal de Facebook de la Diputación y funcionó relativamente bien. ¿Por qué digo relativamente bien? Porque los contenidos digitales y sobre todo si no están muy bien editados teniendo en cuenta que las cosas se hacen en directo en muchas ocasiones y que hay sitios pequeños donde no hay medios para hacer una edición pues clara de los contenidos, un contenido que te tiene pegado a la pantalla a la tarde durante una hora y 20 minutos a no ser que sea una película que tiene un... Recordemos siempre que siempre que hay los contenidos digitales en su inmensa mayoría tienen un periodo de postproducción de un trabajo que prácticamente es el mismo trabajo de preproducción. Es decir, es un trabajo increíble para lanzar una cosa a internet. Entonces, como no tenemos esa posibilidad creo que va a ser siempre muy difícil. Todavía no sé los visionados que se vieron ayer pero sí que me comentó un director de un colega un director en un festival de música contemporánea que trajo un grupo fantástico no diré cuál y los visionados fueron poquísimos. O sea, realmente poquísimos. Un concepto que había costado realmente un buen dinero pues te das cuenta que la repercusión que tiene es muy, muy, muy corta. Pero, vuelvo a decir, no podemos negarnos a que tenemos que ser muy creativos y crear soluciones muy diferentes y teniendo en cuenta el contexto en el que nos vamos a mover porque yo creo que desgraciadamente no vamos a volver a la vieja normalidad. A mí también me gustaría, Luis, por supuesto, a mí también me gustaría volver a esa vieja normalidad donde, como decía Valentina, podamos meter a 1.500 personas en un palacio de congresos o en un auditorio y ver un espectáculo. Ojalá de aquí a dos años con la vacuna resuelta se pueda encontrar. Pero sí que es verdad que tenemos que mirar hacia adelante porque en un periodo de tiempo corto, medio, tenemos que ser realmente muy creativos. Se está animando y Luis y luego Monse. que no vamos a volver a la nueva normalidad. Vamos, me va a salir el ramalazo de medievalista y voy a volver a la peste bubónica de 1.348 y lo que se decía en ese momento, ¿no? De que el fin del mundo, no sé qué, vamos a ver. Quiero decir, no vamos a volver mañana ni pasado quizás, pero de aquí a dos años yo casi estaría seguro de que vamos a volver a la vieja normalidad. Quiero decir, lo dicen los médicos, no yo, yo no soy quién, pero decir que la historia hasta ahí no estábamos preparados, pensábamos que no iba a haber más pandemias, sobre todo porque somos europeos y los que hemos, por suerte, en su día viajado mucho a África, sabemos que sí que había pandemias, lo que pasa es que como afectaban al hombre blanco eran pandemias, ¿no? Y realmente aquí hay una pandemia ahora que parece ser que está en vías de solucion, no va a costar un tiempo, pero que tú y yo estoy seguro que vamos a ver la vieja normalidad otra vez. Si tardará doce meses o veinticuatro, pues no lo sé, esto es más propio de un adivino, ¿no? Pero que todo parece indicar que vamos a volver a una normalidad parecida a la que teníamos antes, ¿no? No me cabe ninguna duda en este aspecto, ¿no? Y sobre todo yo me aferro a la historia, ¿no? Esto que está pasando no es nuevo, esto que está pasando ha pasado en muchas ocasiones, aunque yo haga más caso o haga más referencia a mi desviación medievalista, pero la gripe española, etcétera, esto ha pasado más veces, ¿no? Y realmente luego se ha vuelto a vivir de una forma bastante razonable y bastante parecida a como se vivía. Vuelvo a repetir, yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que lanzar un mensaje de optimismo, no de derrotismo, de que efectivamente igual no me he explicado bien, voy a volver a estar de acuerdo con Valentina, hemos sabido reaccionar y hemos sabido improvisar, aunque no pensábamos que esto nos iba a pasar. Hace tres años nadie pensaba esto, es más, en febrero nadie pensaba esto cuando nos llegaba la noticia de China, de lo que luego pasó, pero realmente vamos a seguir reaccionando, vamos a intentar seguir estando ahí como he dicho, pero yo estoy seguro y vamos a tocar todos madera de que dentro de dos años todos vamos a ver que las cosas son razonablemente mejores. Esa es mi opinión, ¿no? Y mi opinión un poco también en lo que leo y escucho de expertos que nosotros evidentemente no lo somos, ¿no? Montse y Javi, para cerrar este bloque, yo os pediría que pensemos en el día después en las intervenciones y hagamos el esfuerzo de, bueno, de cómo vamos a traer todo esto que nos está pasando. A mí me encanta este título, el día de después porque... Esto es de Patrick Alfaya, ¿eh? Es del Pater. Pero me encanta porque es decir, según qué territorio es el día después no existe, se termina una cosa y ya está, ¿no? El día después te invita a la reflexión, es el espacio más filosófico, ¿no? La reflexión el día de después. Me encanta, Patrick. Bueno, respondiendo a lo vuestro, y yo soy una persona muy positiva, pero este año he sido muy negativa seguramente por eso, ¿eh? Porque también a mí me ha afectado personalmente el virus y entonces me ha afectado emocionalmente y a su vez también ha afectado en el propio festival. Yo no creo que tengamos que pensar en nuevas normalidades o normalidades, sino en nuevas identidades y sobre todo en realidades. Es decir, volver a por bueno, por suerte la humanidad avanzada desde la edad media porque delante de todas las adversidades y guerras y crisis y pandemias pues se ha ido construyendo estas identidades más contemporáneas hasta llegar a la actualidad. Entonces, a mí me parece que más que normalidad, más que recuperar los viejos escenarios es trabajar en ese express real del momento. El otro día leía esa noticia desde FIS Clásica en la vanguardia y decía para agroprogramar ya vas a semana a semana o mes a mes. Esta es la realidad. Ya no hablaría de normalidad porque desde mi punto de vista esto no hay que normalizarlo. serán nuevos códigos los que van a ir construyéndose. Igual que el SIDA salió la vacuna y tardó 10 años en hacer efecto, por mucho que salga la vacuna tardaremos tiempo en que inmunizar a todo el mundo terrestre. Entonces, esto va para medio, largo plazo. Vamos a convivir con esto. Hay que adaptarse a las circunstancias, ir ajustando velas y temporales. Ahora ya sabemos un poco más que hace seis meses. Entonces, tanto públicos como intérpretes como programadores, ahí estamos en ese aprendizaje conjunto y en ese diálogo constante a ir construyendo esta identidad que lleva cada festival y cada espacio. Javi. Sí, Uriol, perdona. Mejor bajo la mano y mejor da paso al siguiente bloque porque si no ya nos queda poco tiempo para que sea un poquitín más ágil. Si queréis introducir la siguiente cuestión. No se te escucha ahora, Uriol. No se te escucha, no sé qué pasa. No me funciona el micro. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me oí? Sí. Se ha quedado como frozen. Se me ha quedado la pantalla congelada. Bueno, si se me oye, vamos siguiendo por ahí. Sí, yo quería tocar un momento el tema del público, nuestra audiencia, porque es verdad que tenemos un público con un target muy definido, con una edad muy definida. hemos tenido el problema eterno de cómo rejuvenecer el público y en un momento dado uno tiene la sensación que quizá el público que hemos tenido siempre en parte se nos ha ido. ¿Sí? ¿Se me oye? Hola. Sí, 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 se oye. Sí, sí, se me oye. Vale, vale, perfecto. Es que se me ha quedado congelado. Entonces, me gustaría que entrarais en esto. Es decir, si esto fuera así, que hay una parte del público militante, melómano que hemos tenido siempre, que se nos ha ido quizá para siempre, el reto del público joven que siempre ha sido la asignatura pendiente. ¿Cómo se activa esto? Tenemos ahí un gap, un problema de vacío. ¿Esto es así? ¿Es exagerado? ¿Cómo lo veis? Como no puede administrar las palabras, quien se anime que continúe con esta idea. Molina. Tema, gracias, Rubio, sí que te escuchamos, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, no sé, tema públicos, yo creo que parte de esta realidad, ¿no? de esta realidad híbrida entre lo presencial y lo virtual, nuestro público. Seguramente se había acostumbrado a unos códigos de relación, de asistir a un concierto, etcétera, etcétera, por mucho que los protocolos sean diferentes, ¿no? en los diferentes espacios y luego en el mundo más millennial, ¿no? De virtuales y accesibilidad, ¿no? No todo el mundo sabe acceder o no quiere tampoco. Yo me he encontrado gente de mi público que dice, no, 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 es que yo sé pero no quiero, ¿sabes? Entrar en esta dimensión ahora mismo. Hay mucha oferta, lo que te permite el streaming, lo virtual, es acceder a todo el mundo desde el sitio donde estés en el momento que estés sobre oferta. El hecho de ir a un concierto era algo de proximidad, ¿no? O es algo de proximidad. El hecho de existir a un concierto virtual es algo que te abre infinitas posibilidades, ¿no? Yo no creo que lo virtual sea únicamente pensar en el público joven porque yo creo que los festivales ya llevamos años y décadas pero sobre todo muchos años trabajando en el tema de los públicos, ¿no? En cómo relacionan los públicos sino el contenido en sí, ¿no? Cuál es la propuesta y en qué formato lo vamos presentando, ¿no? Puede ser una cosa lineal a nivel virtual o puede ser una cosa con un trasfondo y una dinámica fluida, ¿no? Pues para que sea más accesible, ¿no? Y público no hablo de generaciones, hablo de públicos de, pues ya también de acceso o de virtud hacia la música clásica que es otro tema, ¿no? Es decir, ya no es generacional el tema virtual y presencial sino también el tema de la música propia clásica, ¿no? Yo lo digo en plural, músicas clásicas. Entonces, yo no sé si es tanto pensar que el virtual nos va a acercar a públicos o más jóvenes o diferentes, sino que lo bueno que tiene el virtual es que nos hace llegar a sitios terrestres donde antes en lo presencial no llegábamos, ¿no? Gracias, Monse. ¿Quién tiene algo que decir sobre el tema de los públicos? Perdón, es que he tenido un problema también que se me ha quedado congelado, no podía entrar ni escuchar ni no sé qué, he entrado y he vuelto a salir así que no me perdió esa última parte, perdón. No, estábamos, Valentina, en el hecho de que sí, el miedo a venir a los festivales, el aire libre puede jugar a favor para quien esté en aire libre, hace que haya una parte del público que ya se nos quede en casa para siempre y no nos vamos a engañar de que tenemos en general a un público pues maduro, para decirlo así y el reto de rejuvenecernos y rejuvenecer y ser seductores las músicas clásicas como decía Monse a los jóvenes pues ahora nos viene como una necesidad bastante imperiosa quizá. Era ver si lo veíais así o no es tan apocalíptico o es un momento de oportunidades. Yo creo que yo creo que nos va a costar efectivamente que el público vuelva a las salas porque porque algo de miedo hay no, eso no podemos negarlo nos va a costar pero yo creo que volverán y lo que sí pienso es que es posible que todo esto que hemos aprendido de plataformas del streaming de trabajar digamos en un mundo virtual quizá aparte del debate de los streaming o no pero sí es verdad que hay una parte de esto que deberíamos empezar a movernos por ahí porque lo que sí nos permite es tener contacto con tener contacto no solo entre nosotros deberíamos pensar que esto nos permite establecer un contacto con el público que deberíamos aprovechar es decir el streaming no pensar solo en retransmitir conciertos que sabéis que respecto a eso yo soy más escéptica pero sí posiblemente ofrecer la posibilidad de un encuentro con el artista previo o posterior al concierto que es algo que a todo el mundo le gusta yo creo ¿no? una vez siempre hay mucha gente a la que le quedan curiosidades ¿no? sobre sobre qué ha pasado y que había cómo ha sido antes y que cómo ha sentido también el artista eso por un lado por otro lado la posibilidad de ofrecer contenidos que enriquezcan el el acto del concierto es decir quizá podíamos pensar en preservar el acto del concierto como algo vivo directo e insustituible pero aprovechar todas estas herramientas para ser creativos en ese sentido en cuanto en cuanto a establecer a crear comunidad y eso nos puede ayudar también a llegar a otro tipo de público y estimular la asistencia al concierto que como decía antes y sé que soy un poco pesada con eso pero no podemos olvidar que nosotros no somos productores audiovisuales nosotros somos organizadores de conciertos en vivo ni somos productores discográficos ni ese que podemos entrar en ese campo no digo que no pueda ser pero nuestro objetivo principal y primordial para lo que estamos organizando los festivales es para eso para que se junte el público con el intérprete Gracias Javi querías decir algo y así entraríamos en el turno de 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 preguntas sí de para que todo el mundo se anime si queréis ir pensando qué focos queréis ampliar Javi un poco sintetizando lo que han dicho Monse y Valentina yo creo que si nos centramos en lo en el en el en el contenido digital tendremos un problema porque hay una brecha generacional yo creo que no podemos olvidar que el público en nuestros conciertos mayoritariamente bueno aspira a un tipo de 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 espectáculo aspira a un tipo de repertorio somos podemos ser muy creativos y buscar fórmulas como esta que comentaba Valentina que si es un poco perdón un momento perdón una cosa es que perdonad pero lo de la edad del público yo ya me siento personalmente concernida basta ya de considerar que las personas de una edad somos analfabetos digitales basta porque no es así porque eso ya ha cambiado perdón 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 es que creo que se está partiendo de una base falsa perdón perdón es que no me entero muy bien a qué te refieres porque no sé si has entendido lo que te refieres sí porque dices que el target de nuestro público porque es de una edad entonces la cosa digital no sé qué no sé cuántos y de verdad me niego yo es que ya no no me refiero me refiero a que el público joven consume el contenido digital de una forma al público que no es el público joven me refiero a que es que creo que estáis equivocados pero bueno es igual sí desde la altura de mi edad avanzada te lo digo y de mis compañeros de generación yo creo yo creo pero pero como tendremos poco tiempo yo creo que cuando estábamos hablando de un segmento de público que en realidad los festivales de músicas clásicas tenemos estamos hablando de un segmento que está de 70 para arriba o de 80 para arriba es decir si vemos la sociología de nuestros públicos entonces ahí seguramente sí que hay no hay una transformación digital por más que quieras ni el COVID pero bueno no es el motivo del debate quizá quizá nos centremos en un en en cómo ser seductores y más en un en un foro sobre músicas históricas cómo ser seductores para el público joven creo que esto es mucho más interesante y además yo iría animando a los asistentes que ya vayan levantando la mano y planteando preguntas porque así estos 20 minutos que quedan los aprovecharíamos pero Javier te hemos cortado así acabas sí perdón 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 precisamente además yo lo que quería un poco era unir las dos perspectivas la tuya y la de Monsi yo creo que ofrecer la experiencia de concierto en directo es completamente no se puede sustituir y eso realmente es una ventaja que nosotros tenemos lo que nosotros ofrecemos son unos contenidos que no se pueden sustituir de ninguna forma y recogiendo el guante que tú decías si nosotros si además del propio concierto se ofrece algo más somos creativos a la hora de buscar las fórmulas no decir estos paquetes que se compran en el Coding Lady vive una experiencia única una cena para dos tal 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 y es la cena que te tiras en tirolina desde un pino que luego conoces tal es decir ese tipo de productos que se compran yo creo que por ahí tendrá que ir tanto sobre todo para el público joven que yo creo que consume el contenido digital de forma diferente al que no es joven permíteme que lo siga creyendo así tenemos que crear ese tipo quizás de propuestas para enganchar para ser seductores porque lo que sí que es verdad que el público joven al menos bueno la entrevista de esta famosa que tiene Alfonso la verdad que lo repite como un leitmotiv que lo que organiza y que el público joven por una cuestión cultural de nuestro país que nosotros no somos creadores de público joven el público joven se crea en las escuelas con unos currículos educativos que hagan que luego el público consume ese tipo de cultura pero como no tenemos ese marco educativo en este país es muy difícil el público joven lo que busca es ir al festival de Benicassim sinceramente en muchos aspectos el público joven de 25, 30, 35 años no va a consumir una cuarta de Brands por mucho que venga cualquier orquesta alemana de primera división creo yo sin embargo sí que va a consumir a lo mejor una orquesta alemana pero hay ante con anterioridad un encuentro con el director o hay un encuentro con una solista un solista joven también que venga ese tipo de actividades que pueden ser con anterioridad o posterioridad sí que creo que pueden enganchar a este público hay un festival aquí en Portugal fantástico Teatras en Sombra que tiene una especie como de programa de encuentros con los músicos con la naturaleza que son previos y con posterioridad y que funcionan súper bien entonces por ahí tiene que ir porque es que lo que nosotros ofrecemos es muy exclusivo que es el contacto directo con los músicos y con la experiencia física de la música que son un contenido digital es imposible Gracias Valentina y así cerramos este bloque y le damos paso a que pregunte todo el mundo Uy el micro Muy breve muy breve por si se me entiende mejor como dice mi amigo Carlos Santos desde que los jóvenes hemos cumplido 60 las cosas son muy diferentes somos jóvenes mejor que nadie llevamos décadas siendo jóvenes y pensamos seguir siéndolo Muy bien Javier abrimos el turno de intervenciones y preguntas por favor Sí creo que sería el momento en estos últimos minutos Sí No sé si hay alguna mano levantada alguien que ya quiera intervenir Sí Javi Sí bueno muy interesante muchísimas gracias por este torrente de ideas que desde luego nos pone nuestro trabajo como programadora en perspectiva quería incidir en esta cuestión de los públicos tan relevante porque justamente como se ha indicado nos dedicamos a programar música en directo para públicos para audiencias creo que a veces también dos ideas básicas una es que creo que tendemos a tener una visión demasiado monolítica de los públicos es decir por lo general en una sala encontramos una diversidad de públicos muy grande con distintas competencias con distintos backgrounds con distintas capacidades de escucha con distintos intereses también digamos que las motivaciones que cada persona individualmente puede tener para asistir a un concierto de los que se programan pueden ser muy distintas entonces digamos esta idea de la diversificación de públicos que a veces conviven en una misma sala creo que es interesante tenerla en cuenta porque no programamos solo para un tipo de perfil de público es lo que quiero decir entonces digamos que nuestro trabajo es idear estrategias que permitan tocar y apelar a las sensibilidades de esta diversidad de públicos que tenemos en la sala y luego otra cosa que la que también yo pensaba mientras desarrollábamos la sesión es que creo que la realidad que tenemos distintos festivales es también muy diferente es decir por ejemplo el perfil promedio digamoslo así de público que puede ir a Granada al Palacio de Carlos V quizás sea diferente al que vaya a la Iglesia de San Jerónimo dentro de un mismo festival ¿verdad? o sea depende mucho del tipo de formación depende de la hora depende del lema en torno al cual se articula ese concierto es decir tenemos muchísimos factores que inciden en el público si esto pasa en un único festival imaginaos lo que tenemos si extrapolamos esa idea a factores muy distintos ya sean de músicas históricas se desarrollen en ciudades grandes o en ciudades pequeñas se desarrollen directamente en entornos rurales como es el caso de Terras en Sombra que mencionaba Javier creo que tenemos aquí una diversidad muy interesante de público y nuestro trabajo por así decirlo creo que no debe limitarse únicamente a la cuestión técnico-artística de la programación sino a tener en mente esta estrategia no me gusta la palabra porque es casi empresarial pero la utilizo para que me entendáis de captación de toda esta diversidad de públicos y luego como telón de fondo también lo que se ha comentado la cuestión de la formación de la educación en fin eso es harina de otro costal nos metería en otro debate sobre festivales y educación que pienso que también es muy interesante pero sí que creo relevante lo comentaba también Javier el utilizar actividades paralelas sea cual sea su tipología que sirvan como gancho para llegar a esos otros públicos que no tienen motivaciones tan directas y tan certeras para asistir a uno de nuestros conciertos creo que ahora es más necesario que nunca que pensemos también en estos términos no únicamente en que viene tal orquesta o viene tal grupo o hago tal recuperación histórica hay que hacer una labor de aproximación a estos públicos y ahí yo sí que creo que las nuevas tecnologías son nuestro aliado no para dar todo por streaming de cualquier forma pero usarlas de manera inteligente y selectiva para que toda esa gente pueda estar informada por mucha publicidad que hagamos siempre habrá gente que no se entere de que hay un concierto entonces en este sentido repito las tecnologías son unas aliadas usadas de manera selectiva e inteligente gracias gracias Javier muy interesante Javi has levantado la mano sí sí nada bueno eso digo las palabras ha sido una reflexión fantástica acerca de la tipología de la diversidad de la tipología de los públicos en cada uno de los conceptos pero también acerca de las propuestas dentro del mismo festival y hay una cosa que no debemos olvidar que donde realmente se libran las batallas grandes donde se libran las batallas fuertes no son las propuestas pequeñas es decir decía Javier no es lo mismo el público que va al Palacio Carlos V que el público que va a la iglesia de los Jerónimos claro que no es lo mismo porque además no es lo mismo el presupuesto del concepto que uno se gasta el concepto de Carlos V y la taquilla que recupera como el presupuesto que te gastas en el otro concierto con un espacio mucho más reducido y también donde la taquilla también será otra diferente entonces donde realmente se pueden librar las batallas importantes son en esta y donde realmente están las reflexiones es en estas propuestas de grandes formaciones que requieren un gran presupuesto y que necesitamos que haya un cierto retorno yo afortunadamente no tengo los problemas que puedan tener los festivales grandes pero sí que obviamente yo pienso cuando programo un concierto el presupuesto que voy a destinar para ese concepto dentro de Global Metemies Festival y lo que yo pueda retornar entonces como decía antes Valentina 1500 personas en un auditorio no sabemos si lo podemos rellenar mañana pero uno de los de los debates estará precisamente ahí en cómo se produce ese tipo de espectáculo o cómo se programan ese tipo de espectáculo o si serán bueno según un contexto en el que nos vamos a mover y serán serán viables lo que también es cierto que en estos pequeños en estas pequeñas iglesias estos espectáculos destinados a estos otros públicos tan diversos también necesitamos que la gente compre entradas ¿no? entonces ¿cómo realmente enganchamos a este público joven que compre entradas? porque el público joven compra entradas para unas cosas muy concretas ¿no? Moisés Sí yo quería decir y suscribo amigo Javier la visión esta monalítica que hay de los públicos es decir estamos hablando de públicos jóvenes ¿hasta qué edad? hasta los 29 y 30 cada uno tiene como joven un concepto y luego otros tienen el concepto de los seniors a partir de los 60-70 ¿y dónde están los de 40 los de 50? yo creo que engancharse en las edades y generaciones ya es un tópico viejo ¿no? es más interesante de hecho esta visión que decía y aportaba Javier es decir diversidades pluralidad motivaciones diferentes accesibilidad a la tecnología en eso que preguntaba Oriol ¿no? es decir ¿captamos más público o cómo captamos más público yo ya no le diría joven otros públicos o esa diversidad de públicos utilizando las tecnologías esta es una luego hay otra cosa que también nos ha pillado y que hace referencia a lo que dijo Valentina nos ha pillado por sorpresa es decir una cosa es que tengamos claro todos los que estamos hoy en esta plataforma que lo virtual nunca va a poder sustituir a la presencialidad pero si hay que hacer estas combinaciones híbridas y ofrecemos un flujo de contenidos con una dinámica atractiva para abrir en esta diversidad de públicos allí va la reflexión también que tanto intérpretes como programadores tienen que tener un diálogo constante y ser creativos en esa realización es decir en lo virtual también una realización audiovisual se nos pone o se nos pone delante una tarea más y nueva a los programadores que es cómo esto en el ámbito en ese matrix virtual cómo esto lo presentamos y cuál es la cualidad que más se acerca a lo presencial entonces primero por los festivales medianos y pequeños esto es muy costoso una producción audiovisual y la segunda necesitamos especialistas pensando y que ya existen pensando en esto y la tercera factor nos hemos encontrado con intérpretes que nos han dicho que no es streaming que sí en lo presencial pero no quieren ser grabados es decir aquí se mueven diferentes registros en esa visión diversa de públicos y en esa interacción entre lo presencial y virtual Gracias yo no sé si hay alguien de los asistentes que quiere intervenir hacer una aportación una pregunta plantear un tema hay una pregunta de Rodrigo Checa en el chat si quieres te la leo Ah pues sí gracias te lo agradezco mira dice bueno con parte de un cuarteto joven de cuerda he podido tener la suerte de participar en diversos festivales en Reino Unido mientras que en España no se nos han ofrecido tantas oportunidades quizá la contratación de ensembles más jóvenes que aporten frescura a la cartelera sea clave para aunar al público de todas las edades gracias yo no no respuesta a Rodrigo yo no creo que sea bueno en el caso de hay muchos festivales que tenemos en cuenta y tenemos el talento actual y nacional y un claro ejemplo es la apuesta que hace festclassing con el proyecto de los circuitos pero yo no creo que sea un tema de más posibilidades actualmente por si eres un músico joven o no sino en ese diálogo en esa tríada que comentábamos entre el programa el intérprete y el público y el programador es alguien que tiene que crear esa simbiosis que funcione entonces nosotros nos hemos encontrado programando grupos jóvenes que a lo mejor en formatos no son tan jóvenes y al contrario hemos tenido intérpretes de una edad avanzada que tienen una manera de hacer joven entonces yo no creo que sea un tema de programar grupos jóvenes o no y si hay más posibilidades o no en un momento actual nosotros en la identidad ya propia de cada festival seguimos en esa tendencia de 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 que de ir asamblando grupos y intérpretes ya consolidados con los que están comiéndose el mundo o que quieren comerse el mundo yo creo que es eso es una realidad que siempre ha estado latiendo en todos los festivales en las programaciones en general ¿no? sí que es verdad que hay países europeos que hay más oportunidades también hay más recursos para ello siguiendo el hilo de esto que dice Monse y que se planteaba ya que tenemos a Raquel Raquel un poco haciendo crossing de festivales músicas históricas diversidad de registros de públicos que hacíamos referencia jóvenes el hecho de las músicas históricas en el marco de un festival en un espacio monumental como se hace seductor a los jóvenes o a públicos que no están introducidos para no centrarnos solo en los jóvenes fíjate yo creo que una de las la música antigua per se yo creo que gusta bastante al público joven y eso lo demuestra y eso demuestra la edad de la gente a mí me cautivó con tres años ¿sabes? mi hermana es pianista y yo le decía toca de ese libro azul no toques ese verde que era Beethoven que me encanta pero decía toca de ese azul que era Bach entonces hay algunas armonías antiguas que ya captan y por eso y de ahí la proliferación de grupos de música antigua llenos de gente joven también creo que hay una frescura en el repertorio que también tal vez permite una conexión mayor con el público creo creo que el hecho de comunicarse con el público es importante contarles cosas explicarles contarles las historias creo que todo lo que sea acercar el repertorio al público y hay muchas veces que cuando tú vas a un concierto pues de líder o de te encuentras que hay cierto protocolo que es un poco diferente que no es tan empieza a romper pero yo al menos lo que he visto si vas a cualquier ciclo de lead hay una seriedad mayor entre hay una barrera un poco mayor entre el público y el y el intérprete también en los conciertos sinfónicos no normalmente el director no se pone a hablar con con el público entonces yo creo que tal vez es una de las armas que nosotros empleamos y que a mí al menos me ha ido bastante bien hasta ahora no sé respondo a tu pregunta sí 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 interesante que el director hable con el público creo que Valentina levantó la mano y luego Monse sí respecto a lo que decía Raquel estoy de acuerdo hay dos hay cosas hay un par de cosas primero que ese repertorio creo que está fue creado también más cerca de más cerca de la gente digamos que hay otros repertorios que es más difícil llegar porque fueron creados con un espíritu más dirigido a minorías por una parte es un repertorio que está muy ligado a la danza al movimiento es ágil es mucho más fácil llegar y luego también hay una cosa curiosa que yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola desde que empezó toda esta corriente de interpretación con criterios historicistas surgió más ligado a gente más joven a gente con más inquietud a gente más por decirlo de una manera porque además es que creo que tuvo una gran proliferación ligado un poco a un espíritu más hippie que queda un poco como de señora mayor decir esto pero creo que ese espíritu se mantiene es decir tú ves ensayando a un grupo de música antigua y no tiene nada que ver son gente más como que están más pegados a la vida cotidiana ¿no? y eso creo que es así en todas partes no sé muy bien por qué y no quiero tampoco hacer sociología barata pero tengo la impresión de que ese mismo espíritu que tienen los intérpretes lo transmiten y bueno me parece que eso es muy 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 positivo ¿no? Gracias me encanta lo de hippie me recuerda lo de Yeye de Valentina que es terminología sello Granados estamos llegando ya al final de la sesión Javier no sé si crees que hay que plantear algo en concreto bueno hay aquí una última intervención en el chat que propone Juan Ignacio Rodrigo y que paso a leerlo porque creo que me supone un buen colofón para el cierre dice creo que la libertad que ofrece la música antigua ¿qué pasó? lejos de estar ceñida a las partituras más tardías la hace muy atractiva hace muy atractiva esta música para la gente joven creo que se refiere quizá a ese margen que las propias cuentas de la música antigua ofrecen al intérprete es decir ya de partida muchos artistas de música antigua están trabajando con un material cuya codificación escrita deja depende de las épocas ¿no? pero por lo general deja un margen de acción muy interesante para que el intérprete realice sus propias aportaciones esto no ocurre por ejemplo con el gran repertorio sinfólico del siglo XIX digamos donde una codificación mucho más estricta de que los compositores dan señales específicas de cómo quieren que se hagan las cosas ¿no? entonces quizá ahí hay un elemento distintivo que justifique justamente lo que estaba comentando Valentina en cuanto a la proyección pública ¿verdad? de cómo estos grupos funcionan cómo se relacionan con el público cómo se relacionan también entre ellos mismos digamos que no hay una forma tan escolástica como la que encontramos por ejemplo en formaciones orquestales ¿no? son temas muy muy interesantes estamos fuera ya de tiempo y es una pena pero bueno justamente el propósito de esta serie de mesas es agitar nuestras conciencias estimular el pensamiento crítico idear estrategias de innovación y bueno en ese sentido queda todo muy abierto y es justamente el objetivo que pretendíamos con lo cual Oriol si te parece pues podríamos cerrar la mesa y hacer un pequeño objetivo hasta las once y media Muy bien pues nada adelante vamos a salirnos de esta Muchas gracias a todos Gracias buenos días un abrazo para todos Un abrazo Saludos Nos vemos al rato hasta luego Adiós Adiós Adiós